¿Cómo andás? La novedad del día es el Opus de Two Notes y lo ves obviamente en Gearhaven y GH Systems. Muy bien, vamos a ver qué es todo lo que tenés adentro de la caja del maravilloso Opus nuevo, así que acaba de salir hoy de Two Notes. Papelitos que son un Quick Start Guide que lo tenés en diferentes idiomas, francés, inglés. ¿Qué es esto? Simplemente código QR, tenés para registrarte en la página, bajar de más cosas, calcomanía, linda de Two Notes y llegamos al maravilloso pedal. ¿Qué? A ver cómo viene esto. Ahora vemos qué es esto. ¡Guau! Acá tenés el Opus súper bien embalado. Vamos a sacar la caja, así no molesta. Mirá cómo viene todo súper bien embalado para que viaje todo súper seguro. Un espectáculo. Y el pedal. A ver. Espectacular. Es que lindo el color negro, la terminación mate y rugosa, la verdad. Un espectáculo, sí. Maravilloso. Ahí tenés el Opus que vos decís, oh, es un nuevo Caben Mas, es la evolución del Caben Mas y ya te voy a mostrar que es todo lo que tiene este pedal que no encontrás en el Caben Mas. Sí se lo ve muy similar con las dos perillas ahí, con los conectores de entrada y salida. Ves que tenés ahí selectores de señal de línea, conector de power. De este lado tenés varios conectores más de entrada y salida. Interesante ver que volvieron a agregar MIDI. El Caben Mas no traía MIDI, ya se lo habían sacado. Bueno, acá volvés a tener MIDI y después tenés obviamente la tarjeta de memoria para poder guardar más simulaciones de caja. Todo espectacular. Pero la mayor parte de las cosas interesantes que tienen el Caben Mas están pasando adentro de este pedal, que ya también vas a ver todo eso en detalle. Pero vamos a ver ahora qué era lo que venía en esta caja que teníamos acá. Es la otra parte del embalaje para que viaje todo bien. Y acá adentro, ¿qué tenemos? Cable obviamente de power. ¿Por qué? Porque esto te trae el transformador. Vos lo podés alimentar desde tu fuente para alimentar pedales sin ningún problema. Pero si querés usar el transformador de tu nose, lo usás. Acá tenés el cable MIDI. Sí, se llega a ver bien. Vamos a sacarlo de la bolsa. Es el que va del pedal. Acá lo pones en MIDI. ¿Dónde está? MIDI in. Vengue. Ahí va. Y después acá tenés la hembra para conectar tu cable MIDI y así poderlo controlar vía MIDI como cualquiera de todos estos demás pedales en tu pedalera. Tenés el transformador. ¿Sí? Es un transformador. No tiene ninguna ciencia. Completamente aislado. Maravilloso. Por si no lo vas a alimentar desde tu pedalera. Y queda un cable más. Bueno, este sí no lo voy a abrir. No tiene sentido. Es un cable USB-C a USB-A normal, común y corriente. Así que ahí pudiste ver todo lo que viene adentro de la caja del nuevo Opus de Two Notes. Y no te podés perder el Opus de Two Notes que te voy a mostrar cómo suena, cómo se programa, todo lo que te deja hacer en una transmisión de en vivo exclusiva de este fin de semana. Así que estate atento porque o sábado o domingo sale transmisión en vivo por Gearhaven y GH Systems y en mi canal de YouTube del Opus de Two Notes. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscribite a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.